El grupo de las industrias biotecnológica y farmacéutica BioCuba Pharma anunció hoy que se ha creado la primera empresa biotecnológica cubana estadounidense, la que tendrá su sede en la zona especial de desarrollo Mariel. Esta nueva empresa mixta ha sido creada entre las filiales comerciales de dos reconocidos centros de investigación, el Centro de Inmunología Molecular de Cuba y el Roswell Park Cancer Center de los Estados Unidos. Como les comentaba, el paso histórico en la colaboración científica entre ambos países permitirá el avance de la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos contra el cáncer que pueden prolongar y mejorar la supervivencia de miles de pacientes en los Estados Unidos. La nueva empresa biotecnológica contará entre sus productos con el medicamento Simabax EGF, conocida terapia contra el cáncer de pulmón y otros tres tratamientos adicionales de inmunoterapia para diferentes tumores desarrollados en Cuba. En los primeros años la empresa tendrá como principal objetivo desarrollar la investigación científica y clínica permitiendo demostrar la seguridad y efectividad de estos novedosos tratamientos en los Estados Unidos. De resultar exitosos estos estudios, la empresa estará en condiciones de exportar estos productos para el beneficio de los pacientes norteamericanos una vez obtenidas las aprobaciones necesarias por la agencia reguladora.